El Sol TV, el mejor programa en español del Midwest. Noticias, deportes, espectáculos, humor, salud. El Sol TV, todos los sábados a las 8 de la mañana por Fox. Regresamos después de estos comerciales. Encuentra lo que la gente está comprando en Empire AutoCell. Valuamos a nuestros clientes. Somos un negocio familiar establecido por más de 12 años de experiencia. Es por eso que debes de comprar con Empire AutoCell. Estamos en el cuadro de honor y pertenecemos a la Cámara de Comercio. Te mostramos el récord de los carros para que tengas solo los mejores vehículos certificados que incluyen garantías. Ves a Empire AutoCell y sé un corporador Empire AutoCell. Nomás vi como la máquina me cortaba mis pies. Morris sufrió un accidente que le cambió su vida para siempre. Cómo iba a poder hacer, a poder trabajar. Gracias a la acción rápida de su abogado Donald Noack, recibirá buen tratamiento médico. Una compensación justa para poder vivir y seguir su vida. Todo ha salido bien. Gracias a Dios, el caso se ha ganado. Para apañar eficaz y rápidamente por sus derechos, llame a la oficina de Donald Noack al 612-940-1173. Hola, buenos días. Bienvenidos al Sol TV. Aquí estamos con mis amigos Carlos. Carlos, como todos los días, de fin de semana. Como todos los sábados. Como todos los días de fin de semana. Ah, bueno. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar con nuestro show del día de hoy. Vamos a empezar con un tema que está en boca de todos. Sí, a la lengua. No, esa no. Otra. Qué chistes tan malos, eh. ¿Verdad que sí? Están despedidos. Bueno, no. El tema que todo el mundo está hablando ahorita es lo que hizo Obama con la aumentada acción ejecutiva. La supuesta legalización. Bueno, no es tan supuesta. Fíjese que eso va a ayudar a mucha gente. No, ajá. A 5 millones de los 15. Bueno, pero eso es legalización. Son 5 millones, pero bueno, ya son 5 millones que van a batallar menos. Ok. Y ahora más quedan 10 restantes. Ok. Que ahora con esto que está pasando, es como el gatillo que inició todo. Y vamos a ver ahora sí una legalización más en forma porque los republicanos no van a querer esto y van a empezar a hacer más cosas. Todo esto va a tener algo bueno. Y si no tiene algo bueno, bueno, pues. Como que ya Obama dijo. Y ya lo firmó, creo. Sí, ya, ya. Esos 5 millones ya es un hecho. Es esto que le llaman, es una orden ejecutiva. Es una orden ejecutiva. O sea, que no necesitó de la Cámara de Diputados. Eso no es un decreto. Solamente Obama dijo, esto es y esto es. Y ya se va a hacer. Cabe la posibilidad de que el siguiente presidente que entre diga, no, siempre no y la quite. Porque es algo que solamente el presidente puede quitar. O sea, ellos la pueden quitar y la pueden poner. La pueden quitar, pero ya los que se quedaron se quedaron. Por eso no va a haber problema. Bueno, eso no lo sabemos todavía. Eso no lo sabemos. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, vamos a hablar de cómo están ahorita las cosas. Actualmente Obama dijo que vamos a arreglar a ciertas personas. Nada más a ciertas personas, no a todos. Y estos son los que hayan llegado antes del primero de enero del 2010. Mali tiene los requisitos que están solicitando de momento. Bueno. No es nada, perdón, no es nada oficial ni es. Bueno, esto ya es oficial. Oh, sí, ya es oficial. Ya es oficial. O sea, el que haya entrado. No va a haber ninguna modificación. Probablemente haya modificaciones, pero no va a haber cambios en el requisito. En las fechas de entrada. O sea, pero son requisitos, así que lo que les vamos a decir es algo en general. No les vamos a dar toda la cartilla completa. Solamente una de las más importantes, así que vaya apuntando por si usted aplica uno de ellos. Uno es, como dijo mi compañero, haber entrado antes del primero de enero del 2010. Entonces, lo otro viene siendo de que tengan hijos, ciudadanos o residentes en el país. Pero que también hayan entrado antes de esa fecha, no después. ¿Cuál viene siendo el otro? A ver, pero déjeme le aclarar algo. A ver. El tener hijos, ciudadanos o residentes, no importa si el niño nació el año pasado o nació hace 10. O sea, lo que importa es cuándo entró la persona. Ahora, si la persona entró en el 2009, pero se regresó y volvió a entrar, ya no cuenta. Es desde la última vez que entraron y que han estado continuamente viviendo en el país. Así es. Y los niños, si tienen hijos residentes o ciudadanos, no importa cuándo. Pero si tú, o sea, tú tienes hijos, ¿sí? Y si entraste, si tus hijos viven en Estados Unidos o son residentes o son ciudadanos, pero si tú entraste después del 2010, ya no calificas. Ok. A menos que usted vea tenido... No, 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 ni así. Si entró después del 2010, no califica de ninguna manera. Ok. Sí, no califica. Así que no. Ahora, el otro es de los menores de 16 años. Si era menor de 16 años en esa misma fecha, antes del 1 de enero de 2010, también califica. Ajá. Si entraron al país antes de esa fecha y tenían menos de 16 años, también podrían calificar. Ahora, esto es porque van a existir muchas especulaciones y va a haber mucha gente que va a decir, no, si vas a calificar y qué es eso. Esta es que, o sea, vea, váyase a YouTube, póngale a Obama y va a ver el discurso. O sea, si entonces fue el 2010, no va a calificar. No hay probabilidades de calificar. Deben tener mucho cuidado con eso. Porque va a haber mucha gente que va a bajar en el cielo y las estrellas y le va a querer legalizar y le va a querer decir que sí. Y hay unos que hasta incluso podrían mandar la aplicación. Ah, no, sí. El I se las va a aceptar. Ajá. O sea, migración se las va a aceptar porque usted le va a pagar. Pero eso no quiere decir esa. Pues eso es un recalificado. Imagínense tantos papás que no se quedan cercando de sus hijos y ahora sí van a decir, ay, tengo hijos. Pues sí, pero ahí sí tenga su cha-support. Un montón de gente que está reconociendo a sus hijos porque, no, sí, es cierto. Va a haber mucho que suceder. Pues sí. Sí. Pero bueno, lo primero y lo más importante es que todavía no existe una aplicación. O sea, no hay forma de aplicar ahorita porque todavía no existe. Eso va a salir probablemente el siguiente año. Enero, febrero, van a estar las aplicaciones para que se ponga bien. No se deje engañar. No se deje engañar. Sí, pero Obama cuando dio un discurso dijo, a partir del primero de enero del 2015, es cuando va a empezar esto, ¿no? No hay fecha exacta, pero más o menos. Pero no quiere decir que ese día vayan a estar las aplicaciones. Claro, no, no, no. O sea, mejor tarda un poco más. No sabemos cuánto va a tardar. Ahora se especula, en base a lo que ha pasado, que va a costar más o menos 465 dólares la aplicación. O sea, todavía no es seguro, todavía no se sabe, es una especulación, pero eso es lo que más o menos... Pero lo que debe de estar bien seguro es que ahorita nadie, nadie le puede arreglar. Nadie. Por lo menos bajo esta ley no. Así es. Bajo esta ley no se puede. Y tampoco va a ser una residencia, o sea, los que arreglen Guajú con esta acción ejecutiva van a poder trabajar legalmente porque van a tener un permiso de trabajo, van a tener un seguro social que probablemente les pueda dar una licencia de manejo. Dependiendo en qué estado esté. En qué estado esté. Sí, y bueno, no van a poder viajar fuera del país y todavía no va a ser algo así. Va a ser un permiso temporal por tres años. Nada más. Exactamente. Así que bueno, vamos, esperemos que esto traiga algo mejor. Claro. Que esto ya traiga algo mejor y que eso sea el primer paso para una legalización en general. Lo más importante es que si usted nos está viendo en México, en Centroamérica, en cualquier parte del mundo que no sea en Estados Unidos, no se venga para acá... Pensando con esa esperanza porque no se va a poder. Además van a poner refuerzos en las fronteras de Estados Unidos. De hecho sí, Obama fue lo que dijo, van a poner 20 mil soldados más o 20 mil agentes de migración más a reforzar las fronteras. Pero como quiera la gente, siempre se da sus manos. Pues sí, pero si como toda la vida piensan en venir a trabajar, pues está bien. Pero si piensan en venir para arreglar, no va a funcionar. Sí, aparte de que, como todos sabemos, entre más seguridad, más riesgo se deben de tomar para poder pasar. A veces no vale la pena tanto el riesgo. O sea, cruzan por el desierto, cruzan, se arriesgan a que los asalten, a que se mueran de calor o de frío, depende de la temporada. Así es. Y lo que van a encontrar va a ser una economía que ya no está tan buena como estaba antes. Un lugar donde ya no hay trabajos como antes se encontraban. Este, una discriminación muy grande. Además de que al momento en que se ponga en práctica todo esto, va a haber más controles para los trabajos. ¿Me imaginas? Sí, sí, se supone que sí. Entonces, van a venir a batallar. O sea, la verdad, hay que poner una balanza. A veces, que si vale la pena arriesgar nuestra vida y la de nuestros hijos. Dejar familias. Y dejar todo para venir a batallar igual. A buscar el sueño americano que ya no existe. Ya no es como antes, ya bajó mucho. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos que todo eso nos traiga algo bueno y que mucha gente pueda legalizarse y que puedan estar ya bien. Sí, ojalá y así sea. Pero eso sí, tengan en cuenta. No se dejen engañar. Nadie les va a poder arreglar. Nada de que, se oye mucho eso de que, es que es notario. En Estados Unidos, el proceso para hacerse notario es bien fácil. Cualquiera puede ser notario público. Como decimos en México, cualquier hijo de vecino. O sea, cualquiera puede aplicar y se hace notario público. Y eso no quiere decir que tenga la autoridad o el conocimiento o la capacidad de hacer trámites migratorios. O sea, es notario. Cualquiera puede ser notario. Sí, nada más certifica un papel, pero no está capacitado para... O sea, nada de que porque es notario ustedes se dejen engañar. No, no, no es nada. ¿Ok? Así que... Mucho ojo. Tin, tin, tin. Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. A quien más, exacto. Así que, pues bueno, vamos a la siguiente sección. ¿Qué les parece? Nos parece muy bien. Vámonos. Bye. Regresamos después de estos comerciales. Encuentra lo que la gente está comprando en Empire AutoCell. Valuamos a nuestros clientes. Somos un negocio familiar establecido por más de 12 años de experiencia. Es por eso que debes de comprar con Empire AutoCell. Estamos en el cuadro de honor y pertenecemos a la Cámara de Comercio. Te mostramos el récord de los carros para que tengas solo los mejores vehículos certificados que incluyen garantías. Ven a Empire AutoCell y sé un corporador Empire Auto. Nomás vi cómo la máquina me cortaba mis pies. Morris sufrió un accidente que le cambió su vida para siempre. Cómo iba a poder hacer, a poder trabajar. Gracias a la acción rápida de su abogado, Donald Noack, recibirá buen tratamiento médico. Una compensación justa para poder vivir y seguir su vida. Todo ha salido bien. Gracias a Dios, el caso se ganó. Para pelear eficaz y rápidamente por sus derechos, llame a la oficina de Donald Noack al 612-940-1173. ¿Qué creen? Estamos en su sección tan esperada y ya susté a María. Su sección tan esperada de tecnología. Y vamos a hablar, vamos a cambiar un poquito. Porque últimamente habíamos hablado mucho de tecnología, pero con aplicaciones para teléfono y cosas así. Vamos a hablar un poquito de algo distinto. ¿Cómo que? A ver. Fíjate que, ¿qué harías para tener un recuerdo tuyo en la luna? Si alguien te promete la luna, ¿casarte? Ay, no. ¿Usted da una luna de miel? No, no, no. Se ha echado a perder el momento. Sí, no, no. Bueno, ahora hay una compañía que se llama Misión One, que por solo 90 dólares, fíjese, no más 90 dólares, está haciendo promoción. Se está haciendo promoción. Por solo 90 dólares, vale eso. Están juntando fondos para este proyecto. Entonces, si usted le da 90 dólares, le da una memoria USB con lo que usted quiera dentro de ella, ellos la mandan a la luna y allá entierran el dispositivo. Ok. Y allá va a durar por mucho tiempo, va a tener sus recuerdos. Ahora sí que diga, es que mi vida está en la luna. Va a ser más literal ahora. Imagínese si hubiera alguna, imagínese si hizo una grabación. Bueno, pues lo bueno es que allá no lo van a poner en YouTube. Así que esperemos que dentro de 50 mil años y medio y tres meses, cuando llegue alguien y explore ese lugar y vea todo lo que había, pues dejemos un legado de lo que existía en la Tierra, el planeta que estaba abajo que desapareció por... Y si lo agarro y lo hago y lo entierro aquí en el planeta Tierra, ya no va a estar en la luna. No, la verdad no saben ni qué inventar, pero bueno, es un invento. Digo, un invento, una promoción, una promoción. Sí, una promoción. Pero bueno, ha sido emocionante saber qué parte de uno está en la luna. Cuando vea uno la luna así, ay, estoy viendo mi USB. Ay, 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 ay. Le damos un saco. Sí. Sí, 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 lo damos. El día que podamos mandar a nuestros seres no tan queridos, ese sí va a ser una buena promoción. Sí, 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 va a ser una buena promoción. Vamos a ver si está don Jesús en la luna. Ah, miren nada más. Ella lo dijo, ¿eh? Búsquenme en la luna un día de estos. Bueno, fíjense que ahorita con todo lo de la inseguridad y las aglomeraciones, la policía mexicana está usando drones. ¿Saben lo que son los drones? No, ¿qué son los drones? Los drones. Son unos avioncitos de 4 o 6 hélices, 8 hélices a veces, que vuelan muy establemente en guajo, cualquier circunstancia, bajo cualquier todo. Y ahora lo usan para vigilancia, porque pueden escuchar, pueden ver a las personas. Pueden ponerle a su esposa. No, no se la pongan a su esposa. No des ideas. No, pues ya no se preocupen. Hay unos drones, en serio, que ahorita salen en internet, que son del tamaño de una pulsera. O sea, usted se los quita, los pone y vuelan y hacen, toman video, toman todo. Ok. Sí, o sea. Para eso les digo. Por ejemplo, los estaban usando Pizza Hut y Amazon. Los empezaron a experimentar para llevar pizzas y llevar cosas de... Sí, ahora lo están usando para seguridad. Facebook lo está usando para llevar internet a África. Ok. Bueno, eso sí, eso es importante. Pero ya llevar internet a África, pues... Se le pueden dar muchos usos. Pero imagínense ahora, una manifestación así grande, o un lugar, por ejemplo, como el metro de la Ciudad de México, el Zócalo, ahora Pico está en lugares como Tepito y cosas así, que ya tengan avioncitos que estén vigilando constantemente. Eso es algo bueno. Pero no va a faltar el curioso por ahí que abra su negocio de... Tú un beso, un dron, por 25 pesos. Una solterazo. Señores. Ok. Estaban muy ingeniosos, pero bueno. Ahora, déjenme... ¿Se acuerdan ustedes del escándalo de la Casa Blanca de Angélica Rivera? No, sí, es cierto, sí, 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 sí. Ah, yo creo que sí. Ok. Sí. Bueno, aparte de que tuvo el récord de que nadie le creyó, ¿sí? Obviamente. Tuvo... Tuvo... Chorada y chorada. Sí. Es que hay también tanto dinero por una telenovela que... Ahora se le falló la estrella de toques. Ni, ni, ni... La verdad. Ganó... Diría mi abuelita vieja, ridícula. Ganó más dinero que Messi en año de... Que en año de mundial, ¿sí? Entonces, sí. Mari ya, ya está emocionada, es que le apasiona el tema. Sí, ¿verdad? Entonces, no, o sea, nadie le creyó. Eso está... Nadie le creyó. Pero fíjense que ganó un récord muy importante. Cuando dio eso, fue el primer lugar en Twitter, la persona más tuiteada durante ese lapso de tiempo, a nivel mundial, o sea, me imagino que ahorita ya no tiene chispirito con lo que le acaba de pasar, que lamentablemente se acaba de fallecer, pero en su momento, Angélica Rivera estuvo en el primer lugar de las personas más tuiteadas, que eso es todo un orgullo, para que vean que los mexicanos también podían ser en primer lugar. Y le sacó más millones. Le sacó más millones. Sí. Por eso voy a decir que... Eso lo va a decir en el próximo... Que su departamento de Miami lo sacó, gracias a los tweets que le mandó a la gente. No, su castillo que tienen en España. Ah, también es lo que tienen en España. Sí, no, pues sí. Entonces ahí lo sacó de todos los tweets. Así es, pero bueno. Ok. Vamos a ver. Ya, 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 ya tengo la palabra. También fíjense que YouTube... ¿Youtube? Ya ven que todos... ¿Youtube? No, sí. Hay una... En México hay unas playeras que dicen YouTube y luego Pablo dicen a tu hermana. No, eso, a ver cómo... ¿Youtube a tu hermana? Sí, es que en español se lee Youtube. ¿Youtube a tu hermana? Pero bueno, eso es algo fácil. Ese es un chascarrillo. Bueno, resulta ser que YouTube ahora lanzó un canal de música al estilo Spotify, al estilo Pandora y cosas así. Ok. Ahora, lo bueno de esto es de que pues vamos a tener prácticamente toda la música que existe en este mundo en este planeta y fuera de él independientemente de la época en que haya sido. Pero te va a costar... Ah, claro. Va a costar ocho y feria al mes, algo así, ¿no? Como Netflix o Google... Algo así, pero con música. La diferencia es de que ahora, por ejemplo, podemos hacer una lista de canciones que nos gustan mucho y la podemos bajar a nuestro teléfono para escucharla cuando no estemos en Internet. ¿Esa música la puedes tener siempre? No. Cada mes se va renovando la licencia. O sea, el teléfono o el dispositivo se mete a Internet y renueva la licencia. Si usted deja de pagar, le desactiva la música y ya no la puede escuchar el siguiente mes. Mira qué bienvenidos. Pero está bien porque ahora... Bueno, si usted quisiera escuchar ahorita algo, por ejemplo, vamos a hablar de... No sé, a... Chicoche. Que fue hace... No lo encuentra en ningún lado. Chicoche, bueno, ya se ha sentado. Ni siquiera sabe. Por ejemplo, las nuevas generaciones no saben que es Chicoche. Sí, pues que... No sé, si yo... Si yo quiero bajar de mi generación de la danza, de la lluvia... De la danza del sol, esa no. O sea, está bien atrás. Está bien, está bien. Ahora, de la generación de María, por ejemplo, estamos hablando de Britney Spears. Ay, no, no, no inventes. No, este... Timbiriche. Ay, no, no, eso está más atrás. Uy, que la canción para mí es nuevo. ¿Tú es cuapos? ¿Tú es cuapos? Sí, de... Bueno... Voy a sacar que es Revere, porque no... Ok, pues la banda Machos, El Recodo, la banda Fresa... Bueno, toda esa música ahí va a estar... Prácticamente todo. Hay gente que buscamos canciones que... No es imposible encontrarlas, a menos que sean pirateadas. Bueno, ahora ya no vamos a tener que piratear nada. Ya todo va a ser legal. Pero que no... Spotify, ¿cómo se llama? Spotify. Spotify. También tiene mucho... Bueno, no es todo... O sea, lógicamente YouTube va a tener muchísimo más. Porque todo mundo... Si usted está en YouTube cualquier canción, le va a salir algo. Bueno, si usted no es exigente, el otro funciona también. Pues sí. Pero bueno, es una opción más. Es una opción. YouTube prácticamente todo mundo lo tenemos. ¿Sí? Sí. Ahora, me imagino que ustedes han pedido pizza por internet, ¿verdad? Sí. Se meten a... ¿Cómo se llama? A Domino's Pizza o Pizza Hut y... Ahí le ponen... Tienen la pantalla, ponen ahí. Pónganle peperoni, quítenla acá y ven la pizza ahí en la pantalla y todo eso. Bueno, ¿qué pasaría si ahora en lugar de que nos la manden, la podamos imprimir? ¿Qué digo que acá las... Hay una compañía que se llama Food In. Sí, que tiene una impresora de comida. O sea, que usted va a poder ir a la tienda... Food In. Sí, usted va a ir a la tienda, va a poder comprar los saborizantes, vamos a ponerlo así. Los pone usted en esa impresora especial y va a poder meterse y decir, ok, quiero unos tacos de barbacoa. Le imprime sus tacos de barbacoa. ¿Y va a salir a barbacoa? Probablemente no, pero... Muy parecido. Pero va a ser algo... A lo mejor el sabor va a ser no igual a la barbacoa o no igual a una pizza, pero muy parecido. Sí, me imagino que como pensar en comer tacos de México y vas a Taco Bell. Sí, ¿verdad? Pero bueno, esto es el comienzo de algo que viene muy bueno. Claro. Acá me imagino que dice, ay, yo no voy a poner mi comida. Y ahorita ya es indispensable. A lo mejor en un futuro ya pedir la comida por internet y que llegue la imprima va a ser ya... Pero va a tener nutrientes o... Ah, no, claro, sí. Dentro de los tubos esos que la tinta o algo, lo que vaya a ser, tiene forma de que le ponga que vitaminas, que todo lo que... Todo lo que se ocupa, pues sí. O sea, ahora veamos esto en otros mercados. Por ejemplo, en África o en comunidades rurales, donde la comida no es tan accesible y que podamos imprimirles un taco, o imprimirles un hamburguesa, imprimirles un... Algo que no se echa a perder tan pronto esto de gastar allá. Sí, esto ya es de... estamos hablando de un futuro que ya está aquí, ya no es tan... El futuro ya llegó. Hay una película que se llama Back to the Future, donde sacan una pizza chiquita y luego la ponen en un aparato y ¡pum! saca así bien grande. Bueno, ahora va a ser como las caricaturas de Goku, Dragon Ball Z. Que ponía una pastillita en tal carrota y luego... Bueno, pues ahora sí va a ser más o menos así. Ahora, volviendo a la película, ¿se acuerdan de la patineta voladora que salió en la parte 2 y 3? ¿De qué? En la película de Volver al Futuro. Oh, de Volver al Futuro. Sí, este... en la 3 y en la 2 sacan una patineta voladora. En la 3 donde salva a la muchacha del tren ese donde se va a caer. Y en la 2 cuando viaja al futuro y salva a su hijo. Bueno, esa patineta... Todo el mundo decía, ay, pues ¿cuándo no? Bueno, pues ya existe una patineta igual. Ya está aquí. Una patineta que vuela. ¿Y cuántos años pasaron de esa película? Ay, como 18, 20 años más o menos. Ah, pues en 18, 20 años nos va a ver una máquina patineta. Inventada por Carlos C. Sí. No se puede ir al futuro. Claro que sí. Sí. Fíjese, por eso saliendo un poquito el tema. ¿Sabía usted que ya se puede viajar al futuro? No, no se puede regresar, pero ya se puede ir al futuro. ¿Y a quién han mandado que saben que ya se puede ir al futuro? No, lo que pasa es que no es que manden a alguien, sino que a través del tiempo y la distancia viajando por el espacio es fácil. Que lo que es un minuto para usted se convierta en varios años. Puede usted viajar al futuro. O sea, lógicamente no se va a poder regresar. Para usted pasa algo. O sea, que no funciona de todos modos. No, yo sabía que sí se puede, o sea, haciendo cálculos matemáticos y todo eso a los científicos y de no sé qué más. ¡Oh, sí, qué miedo! Sí se puede, pero ha de cuenta que se desintegraría la persona a la velocidad que va la luz y todo eso. Entonces sería muy complicado. Claro, entonces no llegaría la persona enterada, llegaría en cachitos. Pero sí se puede, porque hay un diagrama donde supuestamente se va así como, para poder viajar al futuro tenía que ser en velocidad de la luz, pero en forma de zigzag para que usted no se pueda desintegrar. Pero que si se va en línea recta, pues obviamente se va a desintegrar. Sí. Pero como, para que una persona pueda viajar a esa velocidad, ¿cómo hacerlo? A ver, señores, a las tres, dos, uno, dos, tres. ¡Wow! Ah, nos dejó estupefactos. No, no, no. Pero bueno, el futuro, ya nuestro futuro ya está aquí, ya tenemos una impresora que imprime comida, una patineta flotante. También me ha comentado algo de otra cosa. ¿De qué? Impresora de, ¿qué es eso? ¿De comida? De comida, de casas, de autos. Ah, bueno, eso es lo que estábamos hablando antes de producción. ¿Sabes cuál es la más interesante? La impresora de órganos humanos. ¿Y si van a funcionar igual? Ajá. Ya en eso están trabajando. ¿Se imaginan? ¡Oh! Sí, hay unos... ¡Ah, me la estoy imaginando! ¡Ya me veo! Para los que les falta, ahí les van a completar el corazón más grande. Una cosa de... Pero, no, eso es, todo eso son cosas que vienen y que están, van a mejorar nuestra vida. La impresora esa de tercera dimensión que están imprimiendo ya casas, que es lo que estábamos hablando. Así es. Donde ya, imagínense todos, vuelvo a lo mismo, en África, lugares así donde no hay tanto acceso, que en lugar de vivir en chozas de cartón o de palma, llevan una impresora gigante que imprime una casa. O sea, tarda como dos días en imprimirla, pero... Yo quiero una de esas que me imprima Brad Pitt. Otra, uno, dos, tres. Brad Pitt, voy imprimiendo Brad Pitt. Sí, en la próxima semana les voy a hablar de los nuevos robots. Que son... Ok, la próxima semana. Los nuevos robots, esos van a... Si usted quiere Brad Pitt, usted lo va a tener, a quien quiere usted... Ya, eso amenaza con acabar con la humanidad, por eso lo vamos a la próxima semana. Así es. Así que haga su apartado, si usted quiere tener a Jesús, ya vaya apartando su robot. No hubo como tres robots de esos. Así que bueno, nos vemos la próxima... No, fue la próxima, seguimos con el siguiente. Seguimos con el siguiente, con nuestra siguiente sección después de estos comerciales. Sí, ahorita regresamos. Ahí nos vemos. Bye. Hola. ¿Estás buscando trabajo? Quiero decirte que el programa de Black Heard Special Services es un programa que está afiliado con el Departamento de Empleos y está diseñado para ayudarte a ti, sí, a ti a encontrar trabajo o ayudarte con necesidades básicas como renta, gasolina, comida, educación y muchas cosas más. Si tú has realizado trabajo de campo en los últimos 24 meses, por lo menos 25 días o has ganado arriba de 800 dólares, podrías calificar para este programa. Calificando para el programa, te pueden ayudar para pagar tu renta, gasolina, comida, educación y lo más importante, encontrar un trabajo. Si no hablas inglés, pueden pagarte hasta 6 dólares la hora por estudiar inglés o sacar tu GD. Si quieres ir a la escuela en una educación de dos años o menos, te pueden pagar hasta 500 dólares por semestre o por año para que puedas ir a la escuela. El programa de Black Heard Special Services que está patrocinado por el Departamento de Empleos tiene fondos suficientes para ayudarte a ti que has trabajado en el campo y a tu familia, a tus dependientes directos. Si calificas tú, califica a tu familia completa. Así que si quieres más información, comunícate a los teléfonos en pantalla. Si estamos en Sioux Falls, Rapid City, Pierre y cubrimos todo el estado de South Dakota. Así que visítanos, háblanos por teléfono. Aquí tenemos los números para que te comuniques con nosotros y nos dejes ayudarte a ti a encontrar. Gracias por ver el video.